Muchas gracias a todos. Por supuesto, Alejandro, estás disculpado. Quiero agradecer a todos los que estáis aquí, a los deportistas, a Marta, a Luis, a Saúl, a Óscar, a los dirigentes, los presidentes de las federaciones, también a los entrenadores, a todo el equipo técnico que hace posible el trabajo que vosotros realizáis. Es verdad, con vuestra clasificación habéis conseguido la primera parte del objetivo, estar en Tokio, estar en unos Juegos Olímpicos, en estos Juegos Olímpicos que van a ser recordados a lo largo de nuestra historia por esa especial singularidad. Y, por tanto, mis primeras palabras tienen que ser de admiración y de reconocimiento y de respeto sincero a vuestro trabajo a lo largo de tantos meses y de tantos años. Es un sacrificio que solo las personas que están cerca de vosotros lo pueden comprender. Vuestros seres queridos, familiares, las personas que están todos los días trabajando, cuando cualquiera que conozca mínimamente la práctica del deporte sabe el esfuerzo que hay que realizar. Pero que tengáis claro que cuando vosotros conseguís ese objetivo que os habéis marcado, hay mucha gente anónima que se siente feliz con vuestro éxito, con vuestros éxitos, con vuestros triunfos, con vuestra clasificación y con esos objetivos que tenéis en Tokio. Por tanto, vuestra presencia en Tokio es objeto, fruto de muchas renuncias. O sea, han sido mucho esfuerzo a lo largo de muchos años y el año pasado, pues, con todo lo que vivimos, mucho más. Por tanto, desde Castilla y León ya os consideramos campeones. Estáis en nuestro corazón, estáis en nuestro reconocimiento. Y este acto lo que quiere es también rendir homenaje a quienes os acompañan representando a Castilla y León y a España, por supuesto, siendo de aquí que por circunstancias no han podido estar en este acto. No se trataba de hacer un acto masivo, sino de hacer un acto simbólico de reconocimiento y de cariño a quienes estáis bregando todos los días y con vuestro ejemplo a todas las personas de Castilla y León, demostrando ese esfuerzo, esa dedicación. Es verdad que, lo ha dicho el presidente del Comité Olímpico Español, llegar a los Juegos prueba el trabajo, el esfuerzo que habéis realizado y que es el mejor camino para el triunfo, ese trabajo diario. Y ahí os damos todo nuestro ánimo, nuestro esfuerzo también simbólico. Sé que tenéis una cita muy difícil, pero también a la vez ilusionante, y que sepáis que lleváis el apoyo de todo el país y de vuestra tierra, vuestra tierra que os quiere. Queremos estar siempre con los deportistas de alto nivel. En fin, aquí está el consejero que podría explicar, pues desde becas, ayudas, certificaciones, reconocimientos a deportistas de élite. Estamos haciendo esfuerzos en mejorar los centros de tecnificación deportiva. Ahí están las pistas de atletismo cubiertas de la ciudad de Salamanca. Y hay otras instalaciones en las que estamos trabajando, organizando eventos. Es verdad que estos últimos meses ha sido todo mucho más complejo. Y ahí pido disculpas tanto a las federaciones, a los deportistas y también a sus familiares. Y hay que trabajar desde la cantera, por eso está el programa Cantera para promocionar el deporte base, porque solo trabajando desde abajo es como podemos conseguir los éxitos en la élite. Por tanto, nuestra apuesta con el deportista de alto nivel se ha visto incrementado en los presupuestos de manera considerable este año. Pero yo creo que no es hoy cuestión de decir el dinero, que es importante y sé que se necesita y sé que tenemos que colaborar. Yo hoy lo que quería era significar que contáis con el apoyo de todas las personas de vuestra tierra. Que con vosotros gana España, que con vosotros gana Castilla y León. Y vamos a estar, como siempre, muy pendientes de vosotros. Que vamos a competir con vosotros. Que vamos a sentir ese esfuerzo como si fuera nuestro esfuerzo. Y esos triunfos como si fueran nuestros triunfos. Y os esperamos a la vuelta. Sois desde luego en estos momentos los mejores embajadores que tenemos del deporte, en nuestra tierra, de nuestra propia imagen y una excelente representación. Gracias a todos. Gracias a los deportistas, que aquí hay una magnífica representación. A los entrenadores, a los técnicos, a los dirigentes, a todo el equipo. De verdad, de corazón, muchísima suerte. Y a la vuelta nos veremos. Y ojalá traigáis muchos éxitos y muchas medallas. Muchas gracias. Aplausos